Desde la ciudad de las palmeras, el sol enciende la profunda magia de la selva. Sus bosques y ríos llenos de encantos, con aromas, colores y sabores de nuestra gastronomía. Ya que nuestra selva es el motor que ayuda a respirar al mundo. Urito Oasi, un oasis de tranquilidad. Te esperamos.